a ver papuchos y mamuchas mis amigos son las 3 y 45 de la mañana y empezamos con un nuevo vídeo a ver si nos da tiempo para sacar al menos unos tres y así ya estaría un tanto complacido que engaño estaría un tanto complacido si fuese en cinco pero no creo que me dé el tiempo el abasto a ver si sacamos unos tres al menos sí que ha pasado con ricky edick ustedes saben que ricky ahorita pues como que está con otra chica la cual se llama amanda o tampoco es que lo hayan oficializado no han dado un comunicado no lo han confirmado en ningún lado pero pues ustedes pueden pueden encontrar muchas fotos que ella comparte o pues historias en las que ellos salen juntos no para esto nos vamos a respaldar en el vídeo de javi oliveira pero pues yo ya tengo todo esto también si no es que me lo voy a llevar así esté de forma sucia ustedes saben que aquí reaccionamos damos nuestra opinión y si aportamos cosas pues muy por fuera fifí y sus enamoramientos hacen gala y al arde en twitter bueno ricky edick tiene esta nueva pareja no sé si como tal se han definido públicamente como novios entiendo que no es como que lo hayan confirmado pero que se sobreentiende que sí se sobreentiende que sí pero quién sabe capaz nos dan la sorpresa más adelante y nos dicen no nosotros no somos novios a ver busquen un tweet busquen algo en que se en que se diga de forma textual que nosotros hemos anunciado nuestro nuestro noviazgo pero juegan con eso me imagino no yo creo que sí que son novios por cierto vi esta imagen y me pareció un tanto curiosa y dije oye este lo viste en otra parte este es de mi miniatura porque miren tiene los bordados la misma foto el fondo azul y los corazoncitos que claro que esto está cortado pero no pasa nada o sea no me estoy quejando es simplemente dije oye este lo viste en otro lado significa que el javi olivera está como les digo javi olivera pues éste puede que vea uno de nuestros vídeos no puede crea uno de nuestros vídeos y pues ya genial genial por ello es que supongo que lo habría sabido porque los vídeos de ricky edick y amanda le han ido bien este tiene 1300 views pero por acá tengo otro que escogió 2700 es como que a la gente le gusta le gusta el tema de ricky edick y amanda no y pues yo también me di cuenta miren aquí 2700 views amanda la novia ricky edick y lo defiende de las indirectas de la ley ya no estoy sacando miniaturas tampoco me da una pereza tremenda de verdad y como vuelvo a repetir no es que me esté quejando porque yo también yo también puedo ver pues de otro lado imágenes o miniaturas las corto le hago le hago una edición le pongo un escrito y ya ya está feliz dios vamos y creo que la chica sale con él no solamente ya en todas sus fotografías como por ejemplo cuando quiso mostrar que la tenía de fondo de pantalla en el móvil sino que además también graba vídeo eso es un visto de que la use como fondo de pantalla capaz es que también le hemos perdido el rastro por un par de semanillas es que ahora es un poco más difícil seguirlo a ricky edick en twitter porque como me tiene bloqueado en los dos en las dos cuentas es como que pierdes las ganas un poquito de seguirle el rastro no salvo se mete en una polémica gorda pero bueno está un poco reviviendo lo de antes otra vez ¿no? grabando vídeos con ella, metiéndola en sus vídeos de youtube, en sus streams y demás yo haré y lo veo completamente enchuchado de nuevo yo me alegro por él que esté feliz pero por otra parte lo veo lo veo muy enchuchado no sé cómo explicarlo y si me vais a entender salvo a noche enchuchado yo me imagino que se refiere a lo que en Perú conocemos como enchuchonado o algo así que significa que estás deslumbrado por cierta mujer como que te hubiesen dado agua de calzón me entenderán los perones a qué me refiero con esto que te habría hecho hasta brujería macumba pero bueno en el directo y me encuentro a esta tía en el pasillo esperándome básicamente aquí lo que está diciendo yo si jaja fíjate lo que me encuentro en el pasillo es decir que la chavala es buenísima y tal pero que hay que andar con cuidado hay que tener cuidado de dar más de lo que te das a ti porque yo no la he visto a ella todavía publicar un tweet en el que te diga wow mira lo que me encontraron en el salón mira lo que me encontraron en el sofá ¿no? y este tipo de comportamiento es... mira, sí que es verdad que ella no ha puesto un tweet semejante pero por ejemplo a Ricky Edick en su Instagram yo no le veo fotos con ella no le veo pues así de lo que pasa rápido no la veo de repente pues sí que pueden haber ¿no? y estoy haciendo una mala búsqueda pero a quien sí le encuentro fotos es Amanda pues no a ver, para empezar en las historias ninguno tiene nada ya por ahora Amanda acá tampoco si está viendo un programa esta foto está en su Twitter pero por aquí vamos a ver fotos de ella aquí una foto con Ricky Edick Agustín ¿no? bueno acá nuevamente Ricky ella ¿qué hay más? otra más con Ricky otra más con Ricky así que yo no puedo decir que pues que ella no está dando al menos algo ¿no? porque no es la única a ver, vamos a buscar por acá por acá también hay otra acá hay otra también esta es la única ¿sí? los mejores pone por acá hay más no me equivoco la voy a posarle para encontrar ah nada, acá está, acá, acá este es hace 10 semanas aquí está Ricky Edick Ricky nuevamente Ricky o sea sí sí como que lo presume pues ¿no? que claro lo que faltaría sería decir es mi novio lo amo lo quiero mucho cosas así pero ¿dónde más? a ver, lo voy a pasar un ratito a ver aquí también y volvemos a la noticia ya desde hace 11 semanas y aquí está Ricky Edick nuevamente ¿a ver más? pues no entonces pues diríamos también no, pero Ricky Edick no sube ninguna foto con ella y ella sí que lo hace salvo sean en historias ¿no? que se nos puede haber pasado pero bueno seguimos escuchando lo que nos dice Javi que es literal o sea es igual que lo que que lo que hacía con con Lali o sea debe ser su forma yo creo que él es un poco el que da más siempre en las relaciones ¿vale? el que lo muestra vamos a llamarlo así ¿y eso a ustedes lo verían malo o bueno señores? a ver sí que es verdad que hay gente que te recomienda ¿no? oye si tú notas o ves que tu chica no da lo mismo que tú estás dando o sea que si tú das un 120% y ves que ella da un 70% raspando raspando 80% notas la diferencia pues este bájale tú ¿no? bájale tú no seas tan intenso porque da lo que te den a ti pero hay otras personas que piensan bueno yo doy lo que me sale de los huevos yo doy pues toda mi capacidad doy todo lo que quiero dar y para que luego no me arrepiente no me arrepiente de todo lo que he dado pero si es verdad que la otra cara de la moneda te va a decir mientras más das mientras más expectativas te generas con esta persona y esta persona te falla pues más te vas a lamentar la caída va a ser más grande y te vas a decir ¿por qué di tanto? ¿no? o sea pueden ser verdades para ciertas situaciones y para otros pues no es como que ya tú lo das consciente de si te falla o no te falla igual ¿no? ya igual puede ser que me falle pero igual yo voy a dar todo de mí porque yo quiero me nace y punto o sea voy a respetar la opinión de ambas partes porque muchas se amparan en experiencias y pues ya como una falta de respeto porque si hay falta de respeto yo me pierdo clona sepa que es una cuenta de Twitter bastante escamperra es que tiene un déjà vu pero no por el tema del comportamiento de Ricky sino porque la chica tiene un tatuaje de serpiente y es que hay algunas personas que piensan que eso es cierto padrón que te indica un poco de qué tipo de chica se trata Amanda ha respondido a esto con el siguiente mensaje me mola que la gente bueno aquí tenemos el tweet que nos dice Javi Oliveira luego de eso ¿qué más ha puesto? no tengo cojones de estirar las piernas del todo al andar por las tremendas agujetas en los isquillos y me siento uno de ellos no me vi la última peli jeje god y esta foto es la que hemos visto en su historia ¿no? me he dado cuenta de que ahora solo me interesa enfocarme en el gimnasio en la creación de contenido tanto YouTube como las demás redes sociales sacarme técnico veterinario inglés y querer mucho a mi gente simple y pues esto está fijado desde el 2023 el tweet es este me mola que la gente minoría suba cosas mías diciendo que por tener tatúes soy una víbora y mierda de casa partners porque así puedo ir bloqueando a toda la escoria tan ignorante que comenta chorradas para no tenerlos en mis seguidores sobre todo las cuentas de Twitter fútbol jaja ay no ¿por qué te metes con las cuentas de Twitter fútbol? de hecho no se escribe tatúes sino tatúes este es en inglés es la abreviación de tatuaje no quise decirlo en inglés jaja así son las mejores cuentas creo que recibe apoyo sí sí pero ¿qué opinas del caso Negreira? me mola que la gente minoría oye esto es un copipea creo no tienes la culpa estás pagando injustamente la fama de la anterior nada que ver no le hagas caso a esa gentuza tú eres un solo bla 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 en fin y este es el tweet de Clonazepam pero vamos a ver los comentarios vamos a ver los comentarios ya saben este es el tweet de Ricky no podemos verlo porque estamos bloqueados la chica y le hace focus o Zoom a su tatuaje que tiene en el brazo ¿no? oh shit here we go again como diciendo que la historia se va a repetir porque Lali también ¿dónde está Lali? porque Lali también tiene tattoos pues no no voy a bajar más porque seguramente podríamos encontrar fotos ya saben ¿no? en bikini y eso la amante o Oslo como la llamamos en los títulos también tiene tatuajes y por qué es que la involucro porque no solamente Clonazepam sino Reven pues este entre otros hacen las comparativas ¿no? las comparativas porque como que dicen que manejan ciertos ciertos patrones repetidos que usan tattoo pero a mí no me gusta generalizar la verdad no me gusta hacerlo ni por cómo vistes ni por cómo ni por cómo puedas lucir o a qué te dediques ¿por qué? porque por ejemplo Greenfeeds Greenfeeds es un parece ser que ha sido un físico culturista o se dedica al gimnasio pues ¿no? tomo mate entre no hago videos y busco instantes my protein ambassador Greenfeeds ¿quién es Greenfeeds? pues bueno yo ya les he estado hablando de él en un par de videos cuando pues hemos tocado el tema de Mia Skylar con Dallas ¿no? ella tuvo un debate con él y el man pues sí se pone a leer sí se pone a leer se instruye me enteré que tuvo un debate con Roma Gallardo y la verdad pues considero que Greenfeeds tuvo más cancha y tuvo más cancha aparte que mantuvo más compostura no digo que no se saltó por supuesto que sí pero pues este no es un man no es un man que hable cualquier cosa se ampara en estadísticas en notas y pues en estudios ¿no? en estudios todo eso todo eso y también usa la lógica usa la lógica básica la lógica formal todo eso ¿qué les iba a decir? entonces yo no voy a juzgar al man solamente porque tiene un aspecto así como de luchador bueno este no es como de luchador o de que no no es intelectual por ejemplo ¿qué es lo que te dice de una persona supuestamente intelectual? que anda en corbata saco con lentes así tipo nerno y no es pelado por así decirlo bueno no es pelado no es pelado pelada si tiene cabello pero me entienden ¿no? me entienden ¿por dónde está este man? aquí está en fin yo no podría meter a todas en un mismo saco sería un tanto injusto ¿cierto? pero ¿qué es lo que dice la gente? mira que soy fan suyo desde hace mucho pero es que ¿cómo subas algo así? aunque sea totalmente coño es que te bloquea a la mínima tío a mí ya me tenía bloqueado de antes por eso no pude citarlo soy seguidor de Ricky desde hace bastante y por alguna razón me tiene bloqueado realmente no tengo ni idea de cuál es la razón jaja pues a nosotros también nos ha bloqueado ¿por qué hacéis famosos a retrasados? esa es tu opinión Ricky es un retrasado y le ha caído mucho hate por el simple hecho de relacionarse con alguien por lo que tengo entendido es una casa partners de manual no sé por qué pero me lo creo o sea hablando de Amanda yo la verdad no la conozco no la conozco pues de nada de su trayectoria ni nada pero tenemos esta cuenta que dice por ejemplo junio de 2023 Amanda está con su pareja de toda la vida con el que lleva años julio de 2023 Amanda se empieza a Fo a Skane pero le pide que la muestre más en sus videos para hacerse famosa este rechaza septiembre de 2023 se va con la Po con gafas no sé si está haciendo pues este una una crítica por algo que haya vivido no sé porque pone junio 2023 y aquí julio del 2023 ¿habrá pasado eso? ¿quién es Skane? la verdad no la conozco es decir la Po con gafas sigue siendo el mismo pringado de mierda que ofrece fama en las tías prostitución a cambio de poder mojar el churro lo usarán de trampolín para impulsar sus futuros Onifans a ver la chica ya tiene cierto como digo tiene sus seguidores también pues no o sea tampoco es tampoco es una chica recién llegada ¿no? si bueno está bien requiere y tiene más números no voy a no voy a negarlo no voy a negarlo ya no sé cuántos tendrá en su Twitch la chica ya no vamos a negar que Ricky tiene mayores números podría ser podría hacerse una comparativa como lo usar a Beijing con Auronplay pero bueno Sara Beijing no era conocida de nada de nada de nada y creo que la chica ya tenía sus redes ya manejaba sus redes Lali que yo sepa no tenía nada es como que empezó de cero con él ¿cierto? o no no sé en fin pero que más que más encontramos ¿dónde está? ¿dónde está esto? hay más hay más esta es buena dicen todas las que tengan tatuajes en el entreteto víbora tatuada son malas hasta que se demuestre lo contrario yo me imagino que está de coña esto te corrijo todas son malas solo que hay unas menos malas que otras y esto de que esta es buena pues a mí me parece que es más guapa que Lali a mí en mi opinión personal en mi opinión ¿sí? y le puede parecer más simpática más simpática Lali o Amanda igual a las finales pues este ya se verá ya se verá qué sucede un ratito a ver aquí ¿qué más? por aquí había un comentario más creo tú no aprendes ¿no? carepolla Ricky esa tía el año pasado estuvo saliendo en directos y fotos de Skane y duraron un mes al mes siguiente me estaba saliendo en fotos con Ricky ¿será cierto? no Dios mío he visto algo que no quería ¿por qué todas tienen el mismo tatuaje? da un miedo de pelotas me tiene pegando volteretas yo solo le dije que no aprende no hay más ciego que el que no quiere ver yo le doy como mucho dos meses más yo creo que más me revienta tanto el aire de Pick Me Casaparnes que lleva ella como las publicaciones en plan miraga quién me fue es de lo poco que no soporto de la era digital por llamarlo de alguna forma a ver pero si hacemos una comparativa de Lali en sus fotos las de ellas son como un tan son más reservadas son más reservadas o sea pues es como que como una chavala una chavala pues que viste sus prendas ¿no? y no digo no digo que no quiera lucir que quiera lucir bonita en sus fotos para que la vean y todo eso pero pues creo que hay una diferencia hay una diferencia en las fotos que tú puedes encontrar de Lali de Lali al menos la Lali que se separó de Ricky Eric y que sacó a su OnlyFans o sea un poco más y salía sin nada me dejo entender ¿no? ya ¿dónde está lo de clonazepam? yo recuerdo haber visto un comentario esta es tres veces más guapa por lo que se triplica todo por tres Milhouse es un hombre blandengue está abocado a ser un cook de manual usted no aprende ¿verdad? bueno digamos que la gente como que no está muy de acuerdo aunque sí que es verdad que esto viene del tweak de clonazepam ¿no? me tiene bloqueado y ni he interactuado con él bueno pues ojalá no vea ninguna de las reflags que pueda tener la tipa y berré mucho luego una vez es culpa de ella una segunda vez es culpa tuya bueno no puedo opinar al respecto porque no sé qué habrá hecho la señorita con el tal Skane no sé si será cierto o cómo habría acabado eso en fin en fin no sé qué es lo que piensan ustedes muchachones dice algo más Javi pues no hay nada no hay nada nuevo pues como les digo yo no puedo juzgarla simplemente porque usa tatuajes a mí en un tiempo en un tiempo me dio me dio me dio ganas como para ponerme un tatuaje no sé si en el brazo y algo pero bueno ya se me quitan las ganas no tengo ni uno nunca me he puesto un tatuaje pero en determinado tiempo como que me entró la curiosidad quizá un poquito le corría a eso porque pues para sacárselo tienes que tienes que hacer una serie de cosas ¿no? el láser y todo eso y yo solamente yo solamente me veía en la cabeza pues ¿no? en la mente de que me lo podía poner un ratito un ratito o un determinado tiempo y ahí sacármelo ¿no? pero 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 pues yo seguiría seguiría con la misma mentalidad de ahora no sé no sé pienso que pienso que juzgar a alguien por un tatuaje pues no no es lo correcto en tal caso que se ha repetido ese patrón sí sí te lo puedo comprar te lo puedo comprar pero pues puede ser también mala suerte ¿no? mala suerte o o que pues ciertas personas que usan tatuajes también tengan ciertos comportamientos por la atracción a los tatuajes que se yo pero tampoco tampoco es que quiero generalizar algo que sí podría decirles es que muchos se dan los gustos por los tatuajes o las piercings o los aretes en gente joven no digo que no se le pueda dar el gusto a una persona de más edad pero creo que se ve más en jóvenes ¿no? pero bueno lo dejamos aquí ¿sí? a ver cómo le va Ricky y pues con esto se le desea suerte que no tenga que pasar por lo mismo que con pues que en su otro que su otra relación por supuesto que no pero pues este tampoco creo que lo llegue lo llegue a contar así tan fácil si es que pasase algo no sé en tal caso lo notaríamos más adelante ¿no? no sé qué no ¡Gracias!